hola hola amigos sean bienvenidos a un vídeo nuevo de compra y venta el salvador el día de hoy les traigo el vídeo de una muy amplia casa que se encuentra disponible para la venta en el centro de la ciudad de usulután pero antes de decirte la ubicación exacta de este inmueble te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cuando se publique una nueva propiedad en venta la ubicación exacta de esta vivienda es específicamente en el barrio el calvario sobre la séptima calle oriente aproximadamente 150 metros al poniente del instituto nacional de usulután por lo que tenemos una excelente ubicación céntrica y sobre todo en una zona muy segura en estos momentos estamos observando el entorno que rodea a este inmueble en toda esta zona se ubican diferentes lugares de mucha importancia que son los que le suman a que este sector de usulután sea uno de los más seguros así como también algunas entidades de gobierno que se encuentran muy cercanas por lo pronto vamos a ingresar al interior de esta extensa vivienda les comento que esta es una vivienda que cuenta con 587 metros cuadrados por lo que hablamos de un espacio considerablemente amplio que puede adaptarse tanto como para uso habitacional como para uso comercial debido a que cuenta con la cantidad de siete habitaciones en total algunas que pueden tener un uso múltiple tal como irán observando en unos momentos el piso de toda la vivienda es variable debido a que en algunas partes posee piso cerámico de un diseño en particular y en otros espacios un diseño y material diferente les cuento que esta vivienda posee dos salones de usos múltiples de un espacio considerable por lo que como les comentaba este inmueble fácilmente puede adaptarse a cualquier tipo de enfoque con el que sea comprado si hasta el momento te encuentras interesado en este inmueble te comento que debes comunicarte única y exclusivamente al número de teléfono que en estos momentos te estoy compartiendo en pantalla ahí puedes solicitar más información o algunos datos que no sean mencionados en el vídeo esta vivienda como es de esperar se cuenta con un amplio espacio de garaje en el que fácilmente pueden caber hasta dos vehículos sin embargo al tener una facilidad para movilizarse desde el garaje a la zona destinada como patio esa capacidad de vehículos puede ser aumentada en el sector del patio esta vivienda cuenta con tres árboles frutales a la vez que en el fondo posee una construcción que alcanza un segundo nivel lo que bien pudiese ser para una habitación o para algún otro uso que se estime conveniente esta es en definitiva una excelente opción si por ejemplo piensas invertir en algún tipo de negocio o de establecimiento comercial debido al amplio espacio y a la excelente ubicación en el centro de la ciudad te recuerdo que la ubicación de este inmueble es en el barrio el calvario de la ciudad de usulután a unos metros de la institución educativa de referencia de dicha ciudad podemos apreciar los diferentes espacios con los que cuenta cada espacio que puede funcionar como habitación tiene muy buenas dimensiones para que holgadamente pueda caber lo necesario una vez más te recuerdo que si estás interesado en adquirir este inmueble debes comunicarte al número de teléfono que en estos momentos está saliendo en pantalla a continuación te brindaré el dato más importante de esta propiedad lo que viene siendo el precio pero antes te recuerdo que para que no te pierdas ni un solo vídeo de estos de propiedad en venta debes presionar el botón rojo y suscribirte para que recibas un aviso cuando se publique una nueva propiedad en venta dicho esto te comento que el precio que se está pidiendo por este inmueble es de 350 mil dólares negociables si quieres obtener datos o información extra o si quieres venir a ver la vivienda físicamente debes comunicarte directamente al número de teléfono que te he compartido esto ha sido todo para este vídeo yo me despido esperando que tu compra sea todo un éxito no olvides estar pendiente de todas las propiedades que periódicamente te estoy compartiendo será hasta la próxima no